Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito, y a ti, que sigas mis redes sociales, ¿cómo están? Pues hoy, en esta clase de repostería en YouTube, hoy te quiero traer cómo hacer diferentes toppers para nuestro pastel. Y con toppers me refiero a esto, esto que normalmente le ponemos arriba un pastel. Yo sé que vas a decir, Luis, ¿qué onda con tu pastel? Bueno, es que yo lo tomé como una práctica, al igual que quiero que tú lo tomes, puedes hacerlo en un plato. Si no quieres aventarte inmediatamente al pastel, yo te recomiendo que también tengas tu pastel falso. Este sí es más falso que los otros, porque este ni siquiera es de unicel. Así que, bueno, quédate a ver estos siguientes diseños facilitos, rapiditos. Digo, la verdad, que ustedes saben que a mí me tiembla bastante la mano y, pues, poderlos hacer, yo creo que tú también puedes. Así que, quédate a ver este video y no olvides suscribirte a este canal. Así que, ¡comenzamos! Bien, pues, vamos a empezar por el clásico que son las rosetas. Y para este video incluso nada más voy a utilizar dos duyas, que es la 2D y la 1M Wilton. Y, bueno, este no es un pastel, pero eso me va a ayudar para entrenar, porque, bueno, pues, es plano y lo puedo estar limpiando y lo puedo estar quitando y poniendo. Yo te recomiendo también que hagas lo mismo si no tienes un molde así o en un plato. Y la verdad es que te ayuda bastante. Y lo primero, como te comento, este video es para mostrarte cómo hacer los toppers o decoración de toppers en la parte de arriba de los pasteles. Ya sea la decoración que tú pongas abajo y arriba dices, ¿qué le pongo? ¿qué hago? ¿cómo le hago? Entonces, para eso es este video. Lo primero que te voy a mostrar es cómo hacer la roseta. Y bien, la roseta empezamos, es con la 1M. Apretamos en medio. Giramos. Y paramos. De hecho, por ahí hay un video que dice que, bueno, yo lo tengo ya calculado como encanto. Así que es, aprieto, giro, 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 paro. ¿Ok? Ahorita los estoy haciendo separado. Aprieto, 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 giro, 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 paro. ¿Ok? Aprieto, giro, 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 giro. Aguas con eso, ¿qué pasó ahí? Es porque tenemos aire en nuestra manga. Eso tenemos que cuidar, apretar muy bien nuestro betún para que no tenga aire y no tenga estas explosiones. Aprieto, giro, 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 paro. Aprieto, giro, 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 paro. Esto es para una roseta tradicional. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, ahora vamos a hacer los diferentes churros que se hacen. Bueno, yo así le llamo los churros que se hacen hacia arriba para decirte con cuál es la duya que se hace. Para este efecto me gusta más utilizar la 2D, que tiene más este, como más líneas. Pues realmente este sería hacia arriba. Nada más es cuestión, ¿dónde está? Aplasto y hago giros hacia arriba. Ahora, si lo quiero más abierto abajo, nada más abro un poquito de abajo y sigo. Hago un círculo y me lo voy llevando hacia arriba y arriba es donde suelto. Como si fueran arbolitos. Vámonos. Aprieto, giro y hacia arriba. Y esta es una decoración muy común que se hace en los pasteles, sobre todo en los que tienen como caídas de chocolate. Así que vamos con una siguiente decoración. Bien, esta es la clásica de olas. Voy a utilizar la 1M de Wilton. Y es aprieto, subo, bajo. No sé si se alcanza a ver. Y vuelvo a empezar justamente donde quedé. Donde terminó. Bueno, aprieto, subo, bajo. Aprieto, subo, bajo. Aprieto, subo, bajo. Por lo general, tratamos de tener la duya igual para que se vea la misma línea. Esta otra versión que es ir girando la manga para que no se vea el oleaje. O sea, no se vea esta como línea recta. Pero bueno, esta es como en forma de ola. Para esto estoy utilizando chantilly porque es más fácil de estar limpiando y poder hacer este video no tan largo en cada vez que voy y lavo. Y te recomiendo empezar así, que sea con crema para batir y ya después pasas al betún. Y así es como queda el efecto de olas. Bien, pues ahora vamos a hacer una trenza. Esta la vamos a hacer con la 1M Wilton. Y básicamente lo que vamos a hacer es estar cruzando el betún. Así que empiezo. Una línea hacia acá. Otra hacia acá. Donde termina esta. Hago la línea hacia acá. Ok. Uy, no te muevas. Y de aquí. Si se dan cuenta, la única línea que empiezo, por así decirlo, la de adentro, la de afuera, tienen que quedar, tiene que empezar justamente donde terminó el de afuera. Este queda como un tipo trenza. De afuera. Esto puedes hacerlo con una doña igual también más pequeña, si es un pastel más chiquito. Uy. Por si no lo quieres llenar todo arriba. Yo uso la 1M porque es la clásica. Y aquí conecto con este de aquí afuera. Y así es como tenemos otro top. Bueno, del lado. Ahí está. Así que vamos con un siguiente. Otro de los churros, así le llamo yo. Este que hacemos hasta hacia arriba es con la 1M, pero simplemente apretando. Suelto. Y esto lleva hacia arriba. Aprieto. O sea, no giro ni nada. Bueno, no, no van así tan largos como este. Es más corto. Son como torrecitos, torrecitas. Ok. 1M sin apretar. Digo, sin estar girando. Así tal cual. Este no. Este está muy, muy alto. Tiene que ser así, chiquitos como este. Así que, vamos al que sigue. Bien, el que sigue es con la 1M también. También puede ser con la 2D. Y lo que vamos a hacer es girar. Nada más. O bueno, como tú, depende si eres zurdo o diestro. Este, vamos a ir girando. A ver si puedo, porque a mí me timbla mucho la mano. Tengo que parar porque sí me duele la mano. La idea es no parar. Y así, así nos queda. Ahora, obviamente, como te recomiendo, la idea es no parar. O sea, llevarlo a todo, ir girando. Pero bueno, yo, pues ya sabes, mis manitas, este, tengo que, este, como que no aguanto mucho apretando. Entonces, este, pues es ir girando. Y pues este es el efecto de uno de los toppers. Así que, vamos al que sigue. La que sigue es similar a la que acabamos de hacer, pero es un poco más abierta. Y lo vamos a hacer con la 2D de Wilton. Así que, vamos a empezar. Espera, espera, vamos. Ya tiene mucho aire porque estoy rellenando y sacando, rellenando y sacando. Se dan cuenta, es más abierta. Es, queda así. Parece similar, pero no. La otra es como más encimada y esta es más abierta. Así que, vamos a ver que sigue. Bien, pues ahora vamos a hacer una también muy similar. Esta es con la 1M. Es muy similar a la primera, pero es todavía más, este, todo más juntito. Así que, aprieto. Y es... ¡Ay! Ojalá esta cosa gira a la sola, pero no. Queda más alto. Eso es a lo que... Lo que iba. Entre más apretado esté, más alta queda la decoración. Y bien. Así es como queda esta en forma circular. Con la 1M, también se puede con la 2D. Pero con la 1M queda como más abierto. Porque la 2D tiene muchos más pétalos, por así decirlo. Así que, este, bien, vamos al que sigue. Bien, pues ahora vamos a hacer otro que, bueno, pues no sé qué nombres tengan. Yo creo que yo les voy a inventar un nombre. Pero es como una serpiente. Son puras, como pura S. Y esta va igual, este, cerca de la orilla. Así que, aprieto. Les recuerdo que entre más estén usando ustedes un chantilly y lo estén vaciando de nueva cuenta. Eso se los digo cuando empiecen a entrenar. ¡Ay! Aquí se me... Se me fue mal. Se me fue mal. Quise hacerlo desde lejos. A ver, ¿dónde vamos? Ah, les decía que cuando ustedes están entrenando, van a ver que el chantilly se les va a empezar a secar. Esto es normal, el chantilly no es para estarlo trabajando tanto. Así que, no se apuren por esa parte. Es simplemente entrenamiento, justamente como lo que estoy usando ahorita. Quito el betún, bueno, el chantilly, lo regreso a la manga. Y por eso van a empezar a ver, no sé si se alcanzan a ver, se alcanza a ver un poquito. Ya como huequitos. No se asusten por eso cuando estén entrenando. Ahí, por ejemplo, cuando ya se les esté resecando mucho, pueden agregarle un poco de crema para batir así líquida. Le dan una mezcladita para que vuelva a agarrar humectación. Y siguen entrenando. Obviamente, para un pastel que van a entregar, pues el chantilly no va a estar tan trabajado como en este que ya llevamos varios diseños. Así que, bueno, así queda nuestra S. Excepto por esta parte aquí, que es de mi barrio, que se me fue. Quise según yo llevármela, pero pues no. Así que aquí está nuestra decoración en S y vamos con la que sigue. Después vamos a hacer uno que es como las olas, pero muchísimo más pequeño. Y bueno, es igual, apretar, suelto, apretar, suelto. Bueno, más bien no se suelta. Es aprieto, bajo, aprieto, bajo, aprieto, bajo, pero en pequeñito. O sea, más juntito, pues. ¡Uy! Ya mi mano no dio. Este es pegadito, pegadito. Y ahí tienen un tipo ola, pero muchísimo más pegadito que el otro, que era como más abierto. Así que, pues aquí tenemos uno más. Ahora, un súper clásico, pues es el simplemente el de los puntos, que nada más es aprieto, suelto, aprieto, suelto. Sí, aprieto, suelto. Aprieto, suelto. Es como un mini girito, nada más. Y este es ideal cuando quieres poner una perlita en medio. Y listo, eso es todo. Así es fácil. Ahora están los otros puntos que nada más son así. Estos serían los puntos sencillos, los famosos puntos de estrella. Pero bueno, estos son más abiertos. Y por último, vamos a hacer el clásico decorado, como de todos los pasteles. Así que ya hemos llegado a comprar en el súper. Esto se hace con la 2D. Y realmente es con la... Bueno, realmente es muy fácil. Pero es con la manga de lado. Es aprieto, suelto, aprieto, suelto, aprieto, suelto. O sea, pudiera parecerse a la... Ay, ¿cómo se llama? A la de olas. Pero no porque en este no estamos subiendo. Nada más estamos apretando y soltando. Y es la que tradicionalmente también se usa en la parte de abajo de los pasteles. Ya ven, no sé si han visto esos pasteles lisos. ¡Ah! ¿Dónde vas? Y este es el clásico, este, el clásico topper, donde ya en medio le ponen alguna figura o algo. Y pues con este es con el que vamos a finalizar, que sería, pues, el clásico. Así que espero que este video te haya gustado y próximamente traer más videos con más diseños. Y es así como hemos terminado con este video, que espero que te haya gustado, que estos tips te funcionen. No olvides suscribirte a este canal, darle like, activar la campanita, notificaciones, para que así te avise cada vez que subo un nuevo video. También aprovecho para recordarte que tengo cursos de repostería completa online con más de 250 videos, donde vas a poder hacer desde un cupcake hasta un pastel de 300 personas, como también muchísimos postres, fondant, bueno, todo lo que abarca la repostería. Y para eso, pues, mandarme un mensajito aquí en los comentarios. Te voy a dejar el link para que me mandes un WhatsApp directo. Y aprovechando, pues, ya que ando aquí, este también, te invito a que te suscribas a mi canal personal, que yo sé que te va a encantar, que se llama Yo Soy Ludis. Así que espero que este video te haya gustado. Te mando un besote, abrazo, bendiciones, y nos vemos en nuestra siguiente clase. Bye, bye.